Música Hoy comienza la historia de un joven brasileño que llegó a la cima del mundo del fútbol Después de varios años en las categorías inferiores del Santos Y viendo que su oportunidad en el primer equipo no iba a llegar Su padre, que confiaba mucho en las cualidades de su hijo Decidió llevarlo a hacer unas pruebas en uno de los equipos de la primera división colombiana La Liga de la El equipo que confió en él fue el Deportivo Pasto Un equipo humilde, pero con el que alcanzaría grandes cotas en el fútbol colombiano En la rueda de prensa de su presentación agradeció muchísimo el apoyo de ese club Por haber confiado en él y prometió a los aficionados que le brindaría grandes noches Además de llegar al club, Espectriño Jr. tenía la oportunidad de debutar en el International En el Champions Cup frente a Corinthians en su primer balón Hacía la pared con el delantero del equipo, entraba en el área, recortaba y marcaba su primer gol en su primer balón Que tocaba con el Deportivo Pasto y vemos el primer gol de Espectriño Jr. un golazo Haciendo primero la pared, después a la carrera Es un extremo izquierdo habilidoso, al que le gusta bajar, recibir balón, crear la jugada Es más de asistir que de marcar, pero tiene gol, también tiene gol Es un extremo con gol, con asistencias, con todo, es un grandísimo jugador Y vemos ahí como da pausa al juego, es un jugador que crea, como digo, que da pausa Ahí vemos otra jugada que iniciaba él, el delantero que la tiraba afuera en este caso Aquí un robo de balón, gracias a la presión Y Espectriño, que podía hacer su segundo gol ahí después de que el tiro rebotase en el larguero Y Espectriño que hacía un doblete en su primer partido Con Deportivo Pasto, ahí vemos ya En descuento otra volea que rebotaba en el defensor Y que podría haber significado el tercer gol de hat-trick de este jugador Increíble, su primer partido Con Deportivo Pasto Y después el primero llega al segundo partido Contra Colo-Colo, también partido de la Internacional Champions Cup Y ahí vemos la primera jugada de Espectriño Que intentaba ir desde la parte izquierda del área a rematar Pero bloqueaba el defensor y ahí vemos el gol de Colo-Colo Colo-Colo que llegó pocas veces en el partido Pero en su primera llegada marcó paredes El primer gol del partido Se ponía completamente cuesta arriba El partido para Espectriño, para Deportivo Pasto Pero vemos que después de una falta La jugada sigue Le ponen el balón en largo Y da su primera asistencia Primera asistencia de Espectriño Junior Marcó dos goles en el primer partido Dio una asistencia a Palomino El delantero del equipo en su segundo partido Su primera asistencia También dos goles suma ya Con el equipo Vemos aquí otra jugada Donde el delantero busca a Espectriño Espectriño que abre Para el extremo El extremo toca con el delantero Y casi marca el segundo gol del partido El gol que habría significado La remontada en ese momento Después del gol inicial de Colo-Colo Vemos aquí una falta El lanzador de faltas ya Espectriño Teniendo galones Es el principio en su equipo Y vemos que la saca jugada La toca con el defensor De nuevo abre Y la jugada que continúa Con el delantero Con Palomino Haciendo el segundo gol del partido El segundo gol El segundo gol para Deportivo Pasto El gol de la remontada Doblete de Palomino El primer gol Con asistencia de Espectriño Y el segundo Pues bueno Con la jugada iniciada por él Primero en la falta Sacando la falta en corto Con el otro atacante Y después abriendo para el extremo Vemos aquí Espectriño Otra jugada más Donde recibe una falta Brutal En el minuto Prácticamente 90 de partido Ya era el final del partido Y Espectriño Recibe una falta Brutal Que acaba Con la lesión De Espectriño Espectriño Se ha lesionado Acabó el partido ya Sin más ocasiones Sin nada más Así acabó El segundo partido De Espectriño Junior Con Deportivo Pasto Por suerte La lesión sufrida por Espectriño En su segundo partido Con Deportivo Pasto Tan solo durará Dos semanas Con Espectriño Fuera por la lesión sufrida Deportivo Pasto Continuó Sondadura En la International Champions Cup Con su tercer partido Donde ganó A Universidad de Chile Y finalmente Pues se hizo con La International Champions Cup De Sudamérica Con nueve puntos Con tres victorias En sus tres primeros partidos Sin duda La llegada de Espectriño Al equipo Ha supuesto un plus Para ellos Y pinta muy bien El equipo de cara A la Liga Águila Que comenzará Dentro de poco Es aquí donde comenzó La carrera profesional De nuestro personaje Y desde hoy No olvidaréis su nombre Espectriño Junior Muchos me lo veníais pidiendo Desde que salió PES 2019 Un ser una leyenda Espectriño Junior Será el ser una leyenda Del canal Si vosotros queréis Vale Como es una serie diferente No es algo que hayamos Tenido nunca en el canal Voy a pedir una meta De 100 likes Vale Si llegamos a 100 likes Comenzará la serie Vale Digamos que este es un capítulo piloto Quiero ver La reacción que tenéis Si os ha gustado el vídeo Y también deciros que No todos los vídeos Van a ser así Simplemente pues En próximos vídeos Serían en live Digamos Comentando yo Al mismo tiempo Que estoy jugando Los partidos En este caso Con Espectriño Junior Así que Nada más Deciros eso Que los partidos Serían comentados En el momento En live Y nada Pues sin más Si queréis esta serie 100 likes Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme en comentarios Que os ha parecido Y tal Y nos vemos Nos vemos en la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!